Nuestras noticias Al recorrido Es algo de bastante Difícil No es tanto Porque no haya venta Es porque no tienen su mantenimiento Debido Y la ayuda que ellos piden Porque piden ampliación de horarios Piden que les lleven El servicio público El alumbrado, vigilancia, seguridad Piden lo más lógico de los mercados Pero no se les hace Es algo tremendo que está sucediendo En todos los mercados De aquí de Tabasco Entonces nosotros a través de esta federación Y con unos amigos Compañeros y los jurídicos Vamos a seguir adelante Vamos a apoyarnos unos a otros Unidos ya es otra cosa Ya no estamos solos Ya somos una federación Estamos hablando más de 5 mil locatarios A nivel estatal ¿Cuál es el buen trabajo? ¿Trabajar de mano con las autoridades? Claro que sí Nosotros tenemos que ser Respecuosos de las autoridades Municipales, estatales, federales Donde venga Pero también tenemos Nuestros derechos De pelear Y exigir que nuestro mercado Esté al día y a la vanguardia Que no nos derrocen Porque ya les expliqué No puede haber una obra De miles de millones de pesos En gabiortas Con un mercado Que ni mercado es Entonces Entonces Necesita Trabajar para darle Buena visión A gaviotas No puede tener un mercado Devastado Ni mercado es Entonces Tenemos que Poner un plan de trabajo Un acuerdo Con el gobierno Municipal Estatal y federal Para que tengamos Un mercado digno Tanto para la ciudadanía Y nosotros Los analizamos Noticias 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 Noticias